Ya me vienes el mundo y tú estás Y no fueron tantas las voces Bacando conmigo hoy me levanté Y no me quedo sin andar, sin andar A la puerta de ti me ha repetido de la vida Como te decía, me dejé de sumar A la puerta de tu mano y yo creo De toda mi visión, me voy a ir No me quedo sin andar, porque no se me va a sentir Como te decía, me dejé de sumar Sobre el espíritu a todo, yo me quedé Yo que me alentí, me alentí, me alentí Ya no me ve, una vida de mí Como te decía, me dejé de sumar Sobre el mío, yo no delito Nadie me para, hoy digo paso Sobre el mío, voy a escribir No sé que yo puedo ni conmigo No sé que yo puedo ni conmigo No sé que me alentí, me dejé de sumar No sé que no te quiero, yo no soy No sé que yo puedo ni conmigo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!